VIDEOS, 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 VIDEOS... Estamos aquí con el ball trek Bueno, hoy vamos a estar jugando una partida No, tú ya tienes como 43 skins Vamos a jugar una partida y nos vemos después del corte Les recuerdo que se suscriban al canal porque me ayudan mucho Y sigamos con el video Bueno, ya volvimos Y aquí, ahí está el Voltrek, ¿ok? Ah, chan, me robó la arma Bueno, ahí está el Voltrek ¿Qué está haciendo? Aquí no hay culpa, ¿verdad? Sí, ahí va y no hay dudas de culpa Bueno, gente, aquí ya estamos con el Voltrek ¿Qué está haciendo el Voltrek? Absolutamente nada Estoy volando, tunga ¿Quién sabe si existe eso? Mira, vale Sí, hay pasos por aquí, pasos por aquí Ya lo vi Ok, lo delete Fuck, se fue Le dio unos cuantos balazos Y salió huyendo como una niñete No lo sigas, no lo sigas Lo sigue Está aquí dentro Atrapelo Hijo de ¿Dónde vas? Ah, Voltrek, me la tapaste Está un picazo, te lo juro Lo mata No, lo mata con él Acaba con su existencia Ah, bueno Lo mataste Órale Ah, me caí Ah, sí, quita esto, quita esto Ah, ya lo abrieron Ah, ya lo abrieron Ojo Ojito No sé Oh no Corre Corre, corre Corre Muy tarde No me puedo Ah, no me puedo mover de aquí Está temblando el lugar ¿Qué hacemos? Ah, amigo Que no venga Me va a hacer bien Oh ¿Qué pasó? Doctor García ¿Qué acaba de pasar? Chale, va a estar bien pesado Editar un minuto Va a estar bien pesado Editar este video De ocho minutos No, no, no No, no Templo Azteca ¿Templo Azteca? No, no No sé por qué Pero siento de que la parte de acá Eh, la Eh, parece una parte de Jurassic Park Como si estuvieran desenterrando Huesos de rinos A ver Por aquí Había un Sí, hay un tipo Órale No, no había Hay Hay un tipo Creo que Bueno, falta Falta otro Falta otro No sé dónde quedó Ah, ya Bueno, las curiosidades No vamos a subir Bueno Ah, fuck Me está disparando Sin darme cuenta Ayúdame Está bien tocado Hay dos, hay dos, hay dos Uno acá arriba Y otro por acá ¿Dónde estoy? ¿Dónde están? Pues abajo Abajo, abajo, abajo Está fácil Está fácil Se pone difícil Tira granadas Porque eres crack Y los cracks No consumimos crack Oh no ¿Cómo ocurre de las inaméricas? Bruh Oh, mi Dios Me chicas que se trae el personaje con la pared Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!